Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Ese que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada des de magazín a Telesafora i avui tenim un magazín un tant diferent. Anem a parlar d'esquete. Ja veuen, estic sobre el quàrter de l'esquete parc de la ciutat de Gandia. Aquellis que no entenen de esta práctica, el quàrter es esta rampa, que és una de les moltes infraestructures que es poden fer utilizar per a la práctica del skate. Hem quedat així amb el responsable perquè existís una escola per a aprendre la práctica del skate. És Gandia Escuela de Skate. Y esta escola la aporta este jove. Vicente Llore. Vicente, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues encantados. Bueno, esperábamos que saliera buen tiempo para venir a este parque, el skatepark. Gandia Escuela de Skate. ¿Desde cuándo tienes montada esta escuela? Pues mire, te comento. Resulta que un amigo mío, era el cumpleaños de su sobrino, me dijo que nada, que si podía ir yo a celebrar el cumpleaños con él, porque le habían regalado una tabla, quería venir al parque. Porque mi amigo sabe que yo trabajaba con niños anteriormente. Y nada, pues vine aquí a dar el cumpleaños. Y cuando acabé el cumpleaños, las madres me dijeron si quería continuar dándole clases al chaval. Y de ahí, pues surgió la idea y empecé poquito a poquito, moviéndome, promocionándome. Y como me he dedicado siempre a enseñar a los niños, fue una cosa que se me dio bien. Y poquito a poquito he ido creciendo hasta el día de hoy. Porque cada vez hay más interés, ¿no? Por la práctica del skate, entre cada vez más jóvenes. ¿Se está como poniendo de moda, podríamos decir? A ver, justamente el skate es una cosa que se pone de moda cada año. Te explico el por qué. Yo llevo patinando unos 15 años y desde todo el recorrido de mi carrera como skater, por así decir, ha estado como cada año, pues de repente había un boom y de ese boom se iba mucha gente. ¿Por qué? Porque como es un deporte muy constante, que cuesta bastante y tienes que dedicarle mucho tiempo, y es, a ver, es bastante sacrificado. Entonces, si te gusta, tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, cuando la gente no veía que no progresaba, muchos se lo dejaban. Y cada año pasa lo mismo. Se interesan tal y cual, pero como no había escuelas como ahora hoy en día y todo el rollo, pues la gente se lo iba dejando. ¿Qué pasa? También ahora el skate se ha convertido en deporte olímpico. Por lo tanto, al ser deporte olímpico, la gente se interesa más, ya hay más federaciones, empiezan a haber competiciones, ranking de puestos y... Entonces, a la gente como que le incentiva más. Más skaters, se necesitan más skateparks. Por lo tanto, empezamos este skatepark, que tenía montado hace cuatro años, para que te hagas una idea seríamos unos 40 o 50 personas, que ya son bastantes, pero a día de hoy, tranquilamente, podemos ser entre 200 y 300 personas, incluso pasan muchas más personas, lo que, ya te digo, que nos quedamos obsoletos porque necesitamos un espacio un poquito, que tenemos espacio de sobra, simplemente que reamplir un poquito lo que es el parque, y con eso podríamos abarcar mucho más, tanto para los padres como para los niños, y que hubiese un poquito más de necesidades básicas. Nos has hecho una introducción general, vamos a ir por partes. Oye, una cosa, Vicente, yo comentaba, ahora analizamos este skatepark, que podríamos decir que ya empezó pequeño, necesita una reorganización y una mejora, una ampliación. Este es el, vamos un poco a recorrer las infraestructuras, el cuarte, decía yo, que es una pieza básica para cualquier skatepark, ¿no? Tal cual. Realmente, ya te digo, hay diferentes tipos de parque, que lo enfocan más a módulos más de rampa, es todo como más ollas y tal, y otra parte para street. Hoy en día, como la gente lo toca todo, lo esencial sería tener una zona de street y una zona de rampa. Esto realmente, aunque veas que tienen rampas y tal, son más planos, no son tan como lo que es la bowl, que es la olla, para que me entiendas. Entonces, esta parte sería la de street, que están los cajones, para grindar. Los cajones son estos de estas tablas de aquí, ¿no? Correcto. Los cajones que sirven para saltar y hacer algún truco aquí, para grindar. Estas gradas son para patinar también. Y luego, lo que te digo, un poquito más de rampa, donde están aquellos chicos. Allá al fondo. Allá al fondo, correcto. Pues sería la... Realmente, lo mejor que tenemos, para mí, es la mini. La mini rampa, que tiene una parte más pequeñita y otra un poquito más grande, y da bastante juego. ¿Qué pasa? Que lo de siempre. Somos tanta gente que tenemos que ir por turnos, hay accidentes a veces y tal, que se podrían evitar ampliando un poquito más el espacio. La cola que se bota aquí puede ser peor que la cola de la carricería. Quien da a la vez. Te tienes que traer la comida a la merienda. Tienes que tirarte para saber que si te toca ahora, si puedes tirarte, así es. Bueno, tenemos aquí... Bueno, vamos a aprovechar que está aquí con nosotros un colega tuyo, Lucas Manciante. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te vemos aquí equipado. Bueno, el equipaje es ligero. Es la tabla de skate. ¿Desde cuándo? Porque tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Y desde cuándo practicas el skate? Llevaré unos seis meses, más o menos. ¿Seis meses? Bueno, yo no sé si aprovechas que tu colega Vicente tiene la escuela para que te vaya... para ir perfeccionando. Algunas veces sí que le pido un poco de consejo para algunos trucos y tal. ¿Y cómo surge? ¿Por qué te interesas por el skate? Pues mi historia es básicamente que me trajeron una vez aquí por una batalla de rap. Y de esa batalla empecé a hacer un poco de skate y acabé enganchado y me compré una tabla. Dices que estás completamente enganchado. Sí. Oye, es complicado porque para alguien que no tenemos ni idea del skate, ya solo con mantener el equilibrio parado es complicado. No es fácil. Supongo que mucha constancia y mucha práctica sobre todo. Exactamente es eso. Si tú le pones constancia a cualquier deporte vas a lograr llevarlo a algo más. Como una competición o sacar los trucos que tú quieres. ¿De momento tú te planteas ese nivel de competición? No, yo lo hago simplemente como un entretenimiento y si alguna vez veo que tengo un nivel suficiente, pues sí me plantearía ir. Sí. Porque, gente, seis meses, has dicho, de práctica de skate, supongo que para ya dar el salto al nivel competitivo le falta rodar mucho todavía, ¿no? Pues... Esto es, decimos, mucha persistencia constante. Te explico lo que pasa hoy en día, que es que los jóvenes vienen pisando muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya saben toda la gente que patina de muchos años y están con ellos, todos los consejos lo absorben todo como esponjas y, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo llevaré 14, 15 años patinando, para tirarme del quarter de tail, igual tardé dos o tres años, ¿sabes? Y ahora tengo chavales que en una semanita o dos de clase y son así un poquito con ganas y que le meten empeño, se lanzan ya ellos solos. Y dices, madre mía, si yo hubiese tenido un profesor en mi época cuando empecé a patinar, sería muchísimo más bueno de lo que soy ahora. El tiempo que se hubiera ganado, ¿no? Con un buen profesor. Vamos a recordar que estamos hablando de esta situación, de esta práctica, ¿no? Del skate por la presencia de esa escuela, Gandía Escuela de Skate. Por cierto, en Instagram está el perfil Gandía Escuela de Skate Boarding. Ahí está en Instagram. Yo no sé si, por ejemplo, mientras Lucas hace uso de esta infraestructura, ¿está la controla? Sí, más o menos. Te va bien, ¿no? Pues coméntanos un poco, vemos cómo Lucas hace uso y un poco, porque tiene varias prácticas, ¿no? Vale, de acuerdo. Bueno, se va a tirarse desde aquel lado. Decimos que son varias rampas, varias inclinaciones, da juego, ¿no? Explico, mira, por ejemplo, la que se va a tirar ahora es como la llamada lanzadera, porque es una rampa bastante empinada y al acabar no tiene poca… o sea, tiene mucho vert, que se dice. Entonces, al tirarte, como que te escupe y te lanza más rápido. Entonces, ahí te da la opción de pasar aquí la pequeña pirámide para seguir cogiendo velocidad para poder llegar al cuárter y realizar algún truco también. De todas formas, ya te digo que hay infinidad de trucos que puedes hacer y cada uno tiene un estilo, formas de patinar, diferentes trucos. Entonces, el nivel es dependiendo si controlas un poquito de todo que si solo controlas mucho de una cosa. El nivel, al fin y al cabo, es que en todos los ambientes, tanto rampa como suelo, que sepan tocar, sepan moverse, lo primordial es control y dirección. Y ya, tanto como la estabilidad y el equilibrio, y a partir de ahí ya van solos. Y si les haces entender, porque al fin y al cabo este deporte es física. Si presionas en un punto, si metes el cuerpo hacia adelante o hacia atrás, si saltas con más fuerza, con menos fuerza, con la mirada que te acompaña mucho siempre para los giros, para mantener el equilibrio. Es como, hay gente que patina muy a lo loco, pero si te lo paras a pensar y sabes perfectamente cómo es, por eso muchas veces cuando veis a los esquites patinando, que se enfadan, que es porque están luchando contra ellos mismos, contra cómo tengo que poner el pie y por qué no me sale, y digo, ah, vale, porque tengo el hombro y lo tengo que poner de esta forma. Poquito a poquito, al fin y al cabo, estudias hasta un poco de física y todo. Lucas, son muchas cosas a tener en cuenta. ¿Todo eso lo analizas, intentas tenerlo equilibrado, todos esos factores, mientras te desplazas? Sí, pero hay puntos tipo en suelo liso, si quiero tirar un truco, a veces se me dificulta más una presión. Yo soy más de front 6 sovits, cosas así, porque la presión hacia adelante no puedo. Es algo que se me da muy difícil. 180, cuando dice front 6 sovits se refiere a que la tabla ha dado 180, un giro y el cuerpo se queda quieto, por así decir. Claro, porque estamos hablando, tú has dicho que el skate ya es deporte olímpico. Correcto, de hecho, hace poco en Cullera hicieron el campeonato nacional y ya te digo que atrajo mucha gente, yo estuve, y la verdad que es brutal. Gente famosa de toda España que patina muy bien y aparte que da espectáculo, es una forma más de incentivar a la gente que no sea todo en esta vida fútbol y básquet, que sí, que cada uno elige su deporte. Pero que hay más deportes. Pero que hay más deportes, correcto, igual que el tenis, el pádel, cualquier tipo de deporte, lo que tenemos que hacer es fomentar que hay más estilos de deporte para no siempre caer en lo mismo, fútbol y básquet, fútbol y básquet. Hablamos, bueno, podemos seguir caminando un poquito, moviéndonos en este skatepark, que con todos los respetos no es un skatepark de los referentes, ¿no? Bueno, realmente me gustaría decir que sí, pero no lo es. Ya te comento, por ejemplo, el de Cullera, es una pasada, está bastante bien, es muy rampero, también tiene algo de street, entonces eso renta bastante. Luego, por ejemplo, Alchinet, que no sé qué población tendrá ahora mismo, pero tiene un pump track espectacular y luego, aparte del pump track, tiene una parte de rampa y de suelo, que ya te digo que chapó por ese skatepark porque... Ah, el de Alchinet. Y se está construyendo uno en Oliva, que también pinta bien. En Oliva lo están construyendo los chicos que construyen el de Cullera y, pues la verdad que pinta bien, a veremos cómo acaba, pero por lo visto que he visto por las redes y tal, tiene buena pinta. Además, decías tú que el tema de la configuración, diseño y está todo en manos de gente del negocio. De gente que patina, correcto. Claro. Lucas, supongo que esto ya, uno cuando llega a un cierto nivel, esto se le queda pequeño y necesita más. Ganas de, por ejemplo, porque el más cerca que nos pillaría sería el de Oliva, supongo que ganas, ¿no? Porque eso ayuda a seguir mejorando. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, si hay un día que queremos darle muy bien o nos vamos a Valencia, a algún spot o simplemente a Oliva, cosas así, a un skatepark nuevo, porque este se nos queda muy pequeño. Ah, pues como diríamos en Radio Gandía, ser a quien corresponda. Y vosotros decíais, aquí habéis celebrado alguna competición más a nivel interno para reuniros, compartir y todo eso, bueno, el ayuntamiento os permite ocupar este espacio del skatepark, instalación municipal, pero sobre todo tenéis ayuda de una empresa que está metida en toda esta actividad y lo trabaja muy bien, ¿no? Sí, pues la verdad que yo se agradezco mucho a Javi, de Pintura en Monduber, que aparte lleva la parte de skate, de Monduber Skate Shop, y ya te digo que yo estoy muy contento con él, nos conocemos desde hace bastante tiempo, siempre he ido a comprarle a él y la verdad que es una persona un 10, se porta muy bien con toda la gente y yo ya te digo, chapo por él, porque gracias a él y gracias a que hemos metido presión y empeño, estamos consiguiendo cositas y seguiremos consiguiendo cosas, poquito a poquito. Para controlarlo, por supuesto, ir a una escuela como es Gandía Escuela de Skate, vamos a recordar para que la gente pueda, pues mira, tengo ganas de aprender o quiero mejorar el nivel que ya tengo de skate, en Instagram está ese perfil, Gandía Escuela de Skate Boarding, pero yo no sé, actualmente, alumnos, es mejor empezar de joven, porque Lucas dice que tiene 17, has dicho, empezó hace seis meses, como aquel que dice, claro, yo supongo que como en todo, cuando más pequeño de más joven, mejor. Realmente, es lo que tú dices, que si empiezas desde más pequeño, pues muchísimo mejor, pero que realmente tampoco es tarde, de hecho yo tengo alumnos que son padres y madres y quieren empezar a patinar porque sus hijos están apuntados conmigo, entonces el hecho de que un padre y una madre puedan salir a patinar, simplemente con tener control, dirección y un poco de equilibrio, el hecho de desplazarse, que no hace falta hacer trucos, el hecho de desplazarse es genial, entonces... Que tampoco es tan fácil, primero hay que aprender eso a desplazarse con el equilibrio. Sí, está claro, pero que ya te digo que justamente los propios padres y madres se sorprenden de lo que son capaces al darle dos o cuatro consejitos así, pone el pie aquí, el peso allá y tal, y ya te digo que de repente como que se les enciende algo y dice, ostras, y ya van solos. Estamos hablando, vámonos un poco, hemos arrancado del cuárter, este, el nombre de esta pieza. Pues te explico, es un cuárter pequeñito junto con dos planos, de acuerdo, que se puede usar o bien para hacer trucos de rampa en el cuárter o trucos de suelo cayendo en el plano. Perfecto, estamos hablando de esta escuela, Gandía Escuela de Skate, claro, le decimos la respuesta de la administración local, es importante el que estén apoyando esta práctica porque estamos hablando de una práctica deportiva, estamos hablando de una práctica saludable, un ocio saludable, estamos hablando de un potencial de atracción turística, un potencial de atracción deportiva, que eso beneficie a la ciudad, que sepa aprovechar eso. Así es, así es, ya te digo, yo por ejemplo Cullera, antes que yo recuerde, igual recuerdo mal, pero yo sé que tenía un skatepark o era muy pequeñito o cualquier cosa y desde que tiene el skatepark, ya te digo, Cullera está fijada en el mapa y como, claro, referente de que se ha hecho un campeonato nacional ahí y ha ido gente de toda España. Entonces, yo siempre, ahora justo, o sea, siempre he luchado por esto, pero ahora más que nunca, que es olímpico, o sea, merece la pena invertir en estas infraestructuras, hacerlas más grandes, más adaptables según los habitantes que tenemos y ya te digo, abarcaríamos gente de todo y yo, por ejemplo, yo voy a Madrid, voy a Barcelona, voy a Sevilla y tal y tengo casa donde quiera porque entre todos nos ayudamos y tal y cada vez somos más. Entonces, es lo que decía Lucas antes, que si tú, por ejemplo, te quedas aquí, no vas a mejorar, necesitas ir a varios skateparks, es como el surf. Si tú te quedas en una ola, en esa misma ola no aprendes, tienes que ver más olas, más sitios, más spots, más lugares y básicamente es eso, que merece la pena invertir porque ya te digo yo que vendría gente de toda España, desde Galicia hasta Sevilla. Claro, y además estamos hablando que uno se toma esto no como una obligación, podemos decir, no sé si es demasiado exagerar, que es una forma de vida, por toda esa parte social que conlleva, aparte de la actividad deportiva, es planteárselo como un ocio, una forma de socializar también. Claro, en verdad sí, se puede decir que es como una forma de vivir, realmente te vas moviendo, conociendo gente, conociendo skateparks, mejorando, viendo trucos y realmente yo pienso que no hay nada más bonito que trabajar de algo que te gusta, ver a la gente progresar y todo y aparte poder vivir de ello. Bueno, ya vamos, estamos a la recta final del programa, una cosa, ¿esta es tu tabla, la que sueles utilizar, la de bolsillo? No, en verdad justamente esta tabla me la ha dejado Javi, que he ido hoy a hablar con él, se llama un surfskate, que también doy clases de surfskate y ya te digo, lo que tiene el eje es un poquito más suelto, entonces te hace el giro de, te hace como el bombeo cuando surfeas y es un poquito parecido. Claro, voy a decir, porque también Lucas tiene la suya en la mano, un poquito tuneada, ¿suele ser habitual el hecho de tunear la tabla? Sí y no, depende de qué piezas, si quieres rodamientos buenos te puedes tirar de unos 20 euros hasta ciento y pico, de tablas pues más o menos, de 30 euros tienes una, ya sea de Caronte o si vas subiendo 70 una Santa Cruz, que es la que llevo yo. Pero ya te digo, por ejemplo, en Pintura Monduber, las tablas tiene de diferentes precios para diferentes personas que es muy asequible, ya te digo, es una tienda que ha luchado por nosotros toda la vida y sigue ahí, de hecho está ayudando a patrocinar a la gente que empieza a hacer camisetas y tablas, como muy bien ha dicho Lucas antes, de un compañero nuestro y bueno, y como él hay mucha gente que Javi nos apoya a todos y la verdad que chapo por él. Vamos, que quede bien claro que además no es un deporte caro, que necesite inversión para arrancar, sobre todo para empezar, luego ya según vas superando los niveles. Si quieres empezar, la inversión, por así decir, serían entre 90 y 110 euros, y ya te digo que con una tabla de esqueletas así, te puede durar, si eres principiante y tal, te puede durar hasta casi, si te pones, un año. Vale, te explico, los ejes, perdonad. Porque también depende de eso, de los niveles y según los movimientos y el ejercicio que vayas a hacer. Correcto. Necesitas más o menos. Ahí estamos, de hecho mira, esta es la tabla de surfskate y esta es la de skate, ¿vale? ¿Qué pasa? Tenemos los ejes, que los ejes nos pueden durar incluso varios años, tranquilamente porque es la parte de hierro. La madera que se desgasta más, si le das buen uso todos los días fuerte, pues te puede durar unos 7-8 meses. Luego las ruedas, conforme las desgastes, pues medio añito, un añito, y luego los rodamientos sí que es una cosa que se cambia más a menudo, por el hecho de que algún rodamiento se rompe o algo y hay que cambiarlo. Pero ya te digo que realmente es asequible porque tú una vez pagas la tabla, ya la tienes para mucho tiempo, para empezar a practicar y… La amortizas bien amortizada. Una curiosidad, el tamaño de lo que es la tabla, la madera, ¿eso depende de… o va por gusto? Depende de estilos. Este estilo de surfskate hacen más como una tabla de surf, ¿vale? Luego también está esta tabla de skate, que esta es, por así decir, el modelo original. A partir de ahí también están los longs, que son más largos, son para coger más velocidad. También están los pennies, que son más pequeñitos. O sea, son una serie de modelos de tabla, pero la principal es la de skate. Perfecto, pues un placer. Hemos aprendido un poco más. Por lo menos la teoría, la práctica ya es más complicada. Se trata de diariamente practicar y, sobre todo, acudir, como puede ser una escuela, en este caso, la que tú llevas, Gandía Escuela de Skate. Vicente Lloret, muchísimas gracias. Un placer. Y esperemos que a quien corresponda se le dé un empujón y se tome en serio el potencial que tenemos aquí con la práctica del skate. Muchísimo potencial. Perfecto. Pues Lucas, marxate, a seguir y esperemos que, pues tal vez, igual coincidimos en alguna competición y a ver qué es lo que pasa de momento, a disfrutar. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Pues nosotros ponemos el punto final desde el skatepark de Gandía, un espacio que podría dar más de sí, sobre todo, por la pasión, por la presencia de una escuela, así en la ciudad de Gandía, para fomentar y dar esa esperanza a la práctica del skate, por lo que decimos, todo ese potencial que tiene. Ponemos el punto final este test de magazine. Gracias por estar ahí, por la su compañía y hasta el próximo programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión, en Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondop Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondop Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. AgroSafor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. AgroSafor. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. 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 AgroSafor.